En un concurrido acto liderado por el profesor Aristóbulo Isturis, fue celebrada la juramentación de los comites constituyentes indígenas en la comunidad de Cachama. Esta jornada efectuada al sur del municipio, General Pedro María Freites contó con la presencia del alcalde revolucionario Daniel Aro Méndez, así como las autoridades del Ayuntamiento Freitiano. El encuentro fue oportuno para que las comunidades autóctonas de Cachama recibieran beneficios tales como semillas, quix de útiles escolares y ayudas económicas, entre otros. Freites, territorio de paz. A partir de esa constitución, en toda la historia de Venezuela, hasta la aparición de Chávez, nuestros pueblos originarios estaban excluidos, menospreciados. Vean ustedes, y es Chávez, en todos los sentidos, no solo en la constitución, sino en la razón práctica. Todo el capítulo de los tiempos indígenas, lo más duro ahí fue la tierra, el reconocimiento de las tierras. Esta fue la pelea más dura. Ya como grita la gente, Chávez te lo juro, mi voto es pa' Maduro Maduro desde mi corazón, Chávez y Maduro, el pueblo está